Cada lunes marca el comienzo de una agenda cargada de expectativas para el rey Felipe, pero en la última hora se ha enterado del profundo pesar que ha teñido su visita a la localidad de Illescas, en Toledo. El jefe de estado había dado inicio a su agitada jornada laboral para inaugurar el nuevo centro logístico de Seur, una planta de más de 37.000 metros cuadrados que funciona con energía limpia. Pero la sonrisa que portaba el esposo de la reina Leticia se ha convertido en un semblante caído tras la confirmación que recibía Emiliano García Page, el presidente de la comunidad castellano Manchega, la pérdida de su madre. García Page no encontró fuerzas para acompañar como señalaba el protocolo al monarca español y lo hizo público a través de Twitter sin filtros. Siendo un día difícil para mí y mi familia, mis obligaciones me han llevado a no dejar de recibir al rey Felipe, que hoy se encuentra visitando un centro logístico de la región. Agradezco su enorme comprensión y mi disculpa por no poder acompañarle en el resto de la visita. En coincidencia con la tan ansiada llegada de Felipe VI a Illescas, esta misma madrugada fallecía la madre de García Page, doña Gregoria Sánchez, en un hospital de Toledo a causa del coronavirus. Visiblemente compungido y a pesar de las circunstancias, García Page ha querido estar en el momento de la llegada del sucesor del emérito Juan Carlos para darle la bienvenida y se ha marchado poco después para continuar con el velatorio junto a su familia. Por supuesto, el rey de España ha entendido a la perfección el momento y, de acuerdo a fuentes de la Casa Real, no ha dejado de tener presente a su propia madre, la emérita Sofía, con quien el vínculo está más distante que nunca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.